Música Bueno, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación a participar en esta jornada valiosísima y que nutre la experiencia que tenemos desde la universidad, desde la Cade de la Unileja Pura, de la experiencia que hemos estado investigando sobre los consejos comunales y la actividad que se ha estado realizando. Nuestro trabajo que desarrollamos formó parte de las líneas y del proyecto de investigación que tiene la universidad. Al inicio de esta evaluación, que comprende los años desde el 2006 hasta el 2009, quisimos en este trabajo evaluar un poco qué se estaba haciendo en función de la gestión social, qué, aparte de la creación de los consejos comunales, cómo se estaban activando estas organizaciones y cómo se estaba manejando la gestión social, lo que es la Contraloría Social. Este trabajo de investigación fue realizado por los profesores Richard Hoyle, Saima Fuente. Richard Hoyle es contador público, Saima Fuente es economista, el profesor César Sedeño, que es relacionista industrial, el economista Elia Chilino, y mi persona, Gruchenca Costa, administradora. Forma parte del trabajo de ascenso que utilizamos nosotros acá en la universidad para ascender a las diferentes categorías. En cuanto al problema que nosotros abordamos, o la situación que nosotros abordamos, es qué estaba pasando con los consejos comunales desde que se crearon, cuáles eran esos pasos que ellos habían dado, qué estaban haciendo, cómo se estaba integrando la comunidad en las actividades de Contraloría Social de estos consejos comunales. Estaban elaborando proyectos, se estaban asignando recursos. Es importante destacar que para poder, no para poder ejercer la Contraloría Social, necesariamente se tienen que haber asignado recursos. Forma parte de la Contraloría Social también el promover, el motivar a que se realicen los proyectos para poder hacer la asignación de los recursos. Con relación al planteamiento del problema, en función del llamado proceso revolucionario que encabezó el presidente Hugo Rafael Chávez Fría, se inicia un proceso constituyente que modificó el marco legal del Estado, la reforma a la Constitución o el proceso constituyente como tal. Se realizan cambios fundamentales en la Carta Magna, donde se busca afianzar o mejorar las relaciones de la sociedad con el Estado. Cuando hablo de sociedad, la sociedad civil organizada. Y se activan, luego de la famosa crisis de la que se vivió con el proceso de revolución y la fallida intentona que hubo, se activan todos los motores de la máxima revolución rumbo al socialismo, donde se destacan diferentes motores, destacando la participación de los consejos comunales como bandera. Bueno, nosotros pasamos de una democracia representativa, que por muchos años se mantuvo, a una democracia totalmente diferente, que es la democracia participativa. Nosotros le damos el poder a la gente. A través del proceso de revolución se le da el poder a la gente y se crea lo que se llamó el poder popular. Este poder popular no es más que la participación ciudadana. Se materializa a través de la participación ciudadana de todos y cada uno de los venezolanos que toman como bandera esa motivación personal de lograr mejorar las condiciones de la sociedad y por ende las condiciones del país. Hay toma de decisiones y se impulsa como tal, a través de la participación ciudadana, el desarrollo local. La participación ciudadana se sustenta en el artículo 184 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el que se señala la transferencia de los servicios y programas a las comunidades organizadas, otorgándoles la misma posibilidad de acceder a los recursos necesarios para que los administren en pro del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Entonces vemos la relación que hay entre el accionar de cada uno de los individuos y los resultados que van en función de mejorar las condiciones y calidad de vida. En este caso, de la comunidad inmediata, la comunidad regional y la comunidad nacional. Estos mecanismos de participación han servido de estímulo para gestar una mejor organización sociocomunitaria, cuya estructura y funciones son definidas en la ley orgánica de los consejos comunales. Y es por esto que en el año 2006 se crea la figura de los consejos comunales de la mano y por invocación del presidente Hugo Chávez. Son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y de los proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de la comunidad que en la busca de la construcción de una sociedad de equidad y de justicia social. Esto llama poderosamente la atención que pues la gente, aquellas asociaciones de vecinos, aquellos grupos de vecinos que tenían la inquietud de resolver las necesidades inmediatas de esas comunidades, va mucho más allá ese esfuerzo, en buscar integrar eso a las políticas públicas de carácter nacional. Entonces tenemos las políticas públicas en diferentes aspectos, pero se destacan sobre todo las de carácter social. Los consejos comunales entonces tienen funciones específicas como la gestión directa de las políticas públicas, articulamos entonces las políticas públicas de carácter nacional y las llevamos al ámbito más específico que son las comunidades, en este caso los consejos comunales. Es un proceso integrador entre el Estado y la comunidad en busca de la construcción de una sociedad de equidad y de justicia social. Descentralización de los recursos, aspecto fundamental para el financiamiento de las obras y de los proyectos que van a resolver las situaciones prioritarias que tienen estas comunidades. La administración de esos recursos debe estar enmarcada en los principios de transparencia y de justicia que debe prevalecer en la gestión de los dineros públicos. Y por supuesto la inversión de estos financiamientos en créditos que van a resolver situaciones puntuales dentro del entorno y dentro del entorno de esa comunidad específica y de ese consejo comunal. Pero pudimos observar que se estaban dando situaciones diferentes o muy poco idóneas. Fue el uso inadecuado de los fondos recibidos y había improvisación en el manejo de los recursos. Se planifica una organización de carácter comunal pero estaba fallando el proceso de formación que era necesario darse para que se pudieran manejar adecuadamente estos recursos. En función de manejar esos recursos a través de los principios de eficiencia y transparencia que deben ser fundamentales en la gestión pública. La mala concepción que se venía arrastrando de que el dinero público quizás era venga, vamos a resolver cuáles son las necesidades pero no había una continuidad y una preparación para poder manejar esos recursos. Según el artículo 51 de la ley orgánica de los consejos comunales los fondos que manejan los consejos comunales están distribuidos de la siguiente manera hay un fondo de riesgo hay un fondo para la acción social hay unos fondos para gastos operativos y administrativos propios de la figura del consejo comunal y hay un fondo para el ahorro y el crédito social Visualizando en el esquema podemos ver que en cada uno hay unos porcentajes de recursos que deben ser asignados pero que estos también deben ser amparados bajo proyectos bajo un plan que ahora en la actualidad claro en el momento que hicimos este trabajo no estaba el plan de desarrollo comunal activo pero que se deben marcar dentro de los lineamientos ese plan de desarrollo comunal en la actualidad la relación que debe existir entre el Estado y la sociedad a través de los consejos comunales esa participación ciudadana que ha sido bandera y que ha trascendido las fronteras de muchos países debe permitir la articulación de las redes estas redes son muy importantes porque van a permitir entre la figura de lo que es el Estado y la sociedad esas instituciones de carácter público puedan integrarse y permitan adecuar a las metodologías que cada organización tenga establecer los proyectos y el financiamiento para resolver esos problemas por ejemplo podemos articular una red institucional del Estado a través del Consejo Federal de Gobierno los consejos estadales y los consejos locales con las autoridades nacionales y estadales municipales de cada uno de estos Estados bajo principios de corresponsabilidad descentralización y transferencia los consejos comunales buscan a través de la elección popular el control social y el cambio que se da en las autoridades una vez finalizados los periodos vincular esa acción entre el Estado y cada uno de los miembros de la comunidad a través de un de instrumento del plan de desarrollo comunal o ciclo comunal que debe llevar un diagnóstico un plan como tal el presupuesto la ejecución de ese proyecto y el control de los recursos y es allí donde nosotros nos enfocamos en la función del control de los recursos que es la Contraloría Social a través de unos principios de cooperación coordinación y control social la Contraloría Social lo que permite es vincular la gestión pública las instancias del poder popular las actividades privadas o que se pudieran dar alianzas dentro de esta red a través de lo que el ejercicio de la Contraloría Social es un mecanismo a través del cual todo ciudadano individual o colectivamente participa en la vigilancia y control de la gestión pública municipal con la idea de prevenir racionalizar y promover correctivos dentro del Consejo Comunal la tarea es permanente porque es el ente encargado de verificar que los proyectos se realicen tal cual se describe en la sistematización metodología y mecanización de los mismos es difícil a un Consejo Comunal que esté en la zona rural venirle a hablar del control de gestión rendición de cuenta de llevar los libros contables de evaluar los índices formular objetivos desarrollar actividades es como muy fuerte la información de manera inmediata sin embargo a través de las universidades de los proyectos de servicio comunitario de las diferentes actividades de extensión la articulación de la actividad social que tienen cada uno de los organismos públicos formar ir preparando a estos miembros de los consejos comunales al uso racional de esos recursos y al ejercicio de la contraloría social algunas cifras para el año en los periodos en que estuvimos haciendo el análisis en el año 2009 que culminó el proceso de investigación este informe se hizo en el año 2011 existían aproximadamente 22.000 consejos comunales en Venezuela de esos habían 370.000 voceros electos por las comunidades para cumplir funciones en los consejos comunales se estima que solamente en el año 2006 que fue el periodo en que se inicia el boom de los consejos comunales se financiaron 6.451 proyectos por un monto de más de 192 billones de bolívares fuertes en ese entonces y 162 dirigidos a 162 municipios del país pero como trasladamos esa cifra nosotros en el estado público solamente en el año 2009 para 7 municipios 26 parroquias existían 734 consejos comunales en la parroquia del recreo que es el área de influencia que nosotros tomamos por ser el área de las adyacencias de la universidad estaban estructurados y organizados 63 consejos comunales quienes tenían en ese momento 62 proyectos financiados no quiere decir esto que por cada consejo comunal un proyecto sino que teníamos consejos comunales muy bien organizados que ya tenían hasta 3 proyectos con recursos asignados a los fines de determinar si existía o no un cabal cumplimiento del mandato constitucional y legal nosotros tuvimos la inquietud de hacer un balance de gestión social de los consejos comunales y tomamos la parroquia del recreo como área de influencia de la UNED nos planteamos un objetivo general que era analizar la gestión del control social de los consejos comunales de la parroquia del recreo municipio de San Fernando del estado PURE para el año 2006 y la investigación se extendió hasta el año 2009 tuvimos unos objetivos específicos como era definir el control social caracterizar las funciones del órgano de control y verificar el cumplimiento de la contraloría social esta investigación se justificó en su momento porque estaba inmerso dentro del plan de actividades de la UNED 2007-2011 relacionado a la calidad y eficiencia de la gestión pública y permitía fortalecer el vínculo universidad-comunidad hacer más efectivo el trabajo de las comunidades en la toma de decisiones especialmente cuando se manejan recursos del estado en función de dar respuestas a las necesidades de la población en cuanto a la pertenencia social de esta investigación estriben que constituye una materia vigente y de actualidad y que esto se queda en pañales a la hora de la cantidad de proyectos y cifras que se han ejecutado a la presente fecha está inmerso dentro del plan Simón Bolívar 2007-2013 y los hallazgos constituyen aportes para generar la comprensión de una problemática que acontece en el ámbito de las comunidades del estado político tuvimos como marco teórico unas investigaciones previas que se habían hecho a nivel nacional sobre lo que era la gestión de la contraloría social y sobre consejos comunales como trabajo de investigación nosotros apoyamos la iniciativa y el esfuerzo de este tema en unas teorías tenemos la teoría sociológica de control social de Hanois de 1978 la teoría sistémica de control social de Moreno 2000 la teoría de las relaciones humanas desarrolladas por Mayo y Luis en 1932 y el modelo socio comunitario propuesto por Serrano y García en el año 2000 y sobre todo por los establecidos en el plan Simon Bolívar y todas las pautas que tenía el desarrollo del poder comunal pues manejamos una revisión bibliográfica y documental relacionada con los temas de la contraloría social y la participación ciudadana la administración como gestión el apoyo legal o el marco legal de esta investigación pues la constitución de la República Bolivariana de Venezuela la ley orgánica del poder público municipal ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno ley orgánica de los consejos comunales la ley orgánica de la contraloría y la ley orgánica de la contraloría social que en el momento que nosotros hicimos la evaluación no estaba todavía pues aprobada pues está en vigencia el marco metodológico de nuestro trabajo de investigación corresponde a la modalidad de proyectos factibles que busca darle una solución a una problemática determinada el tipo de investigación es una investigación de campo como dice Sabino pues una investigación de campo busca analizar va directamente a la situación problema estudia las causas y los efectos que se estén generando o se estén palpando en ese momento es una investigación también de carácter descriptivo porque permite desmenuzar cada uno de esos aspectos de esa problemática desde lo social lo económico la realidad del contexto en el cual estamos inmersos y trabajando la población y la muestra estuvo conformada por la totalidad de 170 miembros de las unidades de contraloría social tuvimos como técnicas de investigación el fichaje el internet la encuesta esto se materializó a través de unos instrumentos de recolección de datos como entrevista cuestionario hubo un procesamiento de la información pues abarcó una revisión bibliográfica documental extensa se diseñó y validó el instrumento y se hizo análisis de interpretación de los resultados estos resultados fueron analizados de manera cuantitativa y cualitativa y se presentó a través de cuadros de frecuencias relativas y absolutas nosotros en la en la presentación del trabajo pues operacionalizamos las variables y tomamos en cuenta como indicadores lo que fue la contraloría social el proceso administrativo desde sus diferentes fases que se debe dar dentro de la organización comunitaria y como estaba la gestión de la de estos consejos comunales en cuanto a aspectos fundamentales registros rendición de cuentas la utilidad de la información la confiabilidad porque no necesariamente yo puedo reflejar documentos eh un papelito me va a servir de soporte para un gasto no tenemos que utilizar los soportes reglamentales pues queríamos que esa información fuera de verdad confiable y transparente eh si habían sido sancionados algunos en ese momento pues en ese momento no había ninguno sancionado y queríamos determinar el nivel de cumplimiento de del proceso como tal en los resultados que nosotros pudimos obtener quedaron plasmados en este gráfico lo que quisimos ver que un el nivel de información sobre todo el nivel de información era lo que estaba fallando la gente desconoce por supuesto en ese momento desconocía lo que era el proceso de planeación o el proceso administrativo como tal eh muchos estaban realizando la rendición de cuenta pero no en los formatos establecidos o por lo menos con la cantidad de soportes necesarios que permitieran el finiquito como tal de esos recursos que fueron asignados por supuesto la subjetividad de las personas a las cuales nosotros encuestamos pues no nos iban a decir eh la la el cambio o lo o como se habían traspasado los recursos de una de un proyecto a otro proyecto pero este pudimos ver que existían muchas dificultades que permitieran obtener información transparente y confiarle de esos recursos que fueron asignados por último nosotros pudimos concluir en nuestro trabajo de investigación que la Contraloría Social tenía como objetivo fomentar la participación activa de la ciudadanía en el control vigilancia y evaluación de la actuación gubernamental y procurar cumplir los acuerdos compromisos y programas de trabajo convencidos los miembros de la unidad de control social de los consejos comunales de la parroquia del recreo en el municipio de San Fernando y el estado Apur en conjunto no manejaban una definición clara y consciente de lo que es la Contraloría Social los miembros de la unidad de Contraloría Social de los consejos comunales no estaban completamente informados de las funciones de este órgano así como de los diferentes procesos administrativos que implica el ejercicio de control social y seguimos con una serie de conclusiones y recomendaciones que lo importante en este caso era que se pudieran crear unos mecanismos efectivos para que a través de la universidad de las diferentes actividades que la UNED realiza tanto de investigación extensión y docencia ahora apoyado en el servicio comunitario nosotros pudiéramos brindar una asesoría técnica y financiera la metodológica para poder elaborar proyectos que permitiera que lograr en el mediano plazo los objetivos de cada uno de los consejos comunales incentivar aquellos consejos comunales que no tienen o no tienen la vocación para elaborar los proyectos no tenían la información como elaborar los proyectos y como accesar los recursos y desde allí surge la inquietud de nosotros en la universidad ya cuatro años atrás desde hace cuatro años atrás por fomentar los espacios de intercambio entre la universidad y las comunidades nosotros aquí con el trabajo de investigación no pretendíamos juzgar a nadie no quisimos manejar cifras ni cuantificar la asignación de los recursos por comunidad por consejo comunal nada de eso porque no era la idea la idea de nosotros era incentivar la participación comunitaria de las comunidades de cada uno de los miembros de la comunidad que cada una de estas personas de estos individuos comprendan el rol protagónico que tienen y el poder de decidir que tienen en sus manos y dentro de su comunidad para finalizar pues dejaba como reflexión dejamos como reflexión con nuestro trabajo de investigación que se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso y es exactamente eso cada consejo comunal puede aprovechar los espacios que hay dentro de las universidades dentro de los institutos nacionales que tenemos tanta responsabilidad frente al hecho de solventar esas inquietudes y estas situaciones agobiantes que tienen los consejos comunales y las comunidades en específico sobre todo las del estado muchas gracias